de la red política sobre fragmentación de internet. Vamos a comenzar en breve. Vamos a comenzar ahora, en realidad. Muy bien. Bienvenidos, como dije. Vamos a esperar que tomen asiento. Yo soy la responsable de participación global en Global Partners Digital y también como moderadora de la red de políticas. Estoy aquí junto con mi colega, quien se presentará y también será facilitador. Y luego comenzaremos con la sesión para que ustedes sepan cómo la vamos a llevar a cabo y cómo pueden aportar su perspectiva. Si están conectados de forma remota y quieren compartir comentarios por chat, pueden hacerlo. Bruna. Habla Bruna dos Santos. Hola, yo soy Bruna dos Santos. Soy miembro de MAC. Y también una de las co-facilitadoras. Bienvenidos a esta sesión. Es muy bueno verlos a todos. Comenzamos con la sesión. Vamos a hacer una breve introducción de la red de políticas sobre fragmentación de internet. Luego vamos a explicar qué significa el marco. Esto forma parte del trabajo que ha desarrollado el PNIF a lo largo de los años. Y luego pasaremos a una reunión general con los miembros del panel. Tenemos miembros del panel conectados en forma remota. Tenemos otros que están aquí de forma presencial. No sé de dónde viene este ruido. No sé de dónde viene este ruido. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Les molesta este ruido? Muy bien. Entonces, creo que podemos presentar a los miembros del panel. La red de políticas de fragmentación de internet forma parte del trabajo que se hace entre las sesiones. Es una propuesta de la comunidad que tiene que ver con la necesidad de continuar hablando acerca de la fragmentación de internet. Más allá de que nació a partir de una iniciativa de múltiples partes interesadas con el PNIF, también tenemos el objetivo de ofrecer un marco abarcativo para guiar los debates complementados con estudios de caso. Y desarrollar estrategias para evitar la fragmentación, además de definirla. Tenemos un problema de audio. 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 Gracias. Espero que el ruido desaparezca. Ahora, como decía, voy a repetirlo brevemente, la Red Política sobre Fragmentación de Internet es un proyecto multisectorial para abordar qué significa la fragmentación y cuáles son las estrategias para evitarla de una forma muy abarcativa. Esta sería la explicación. Como dije, es un trabajo multisectorial, por lo tanto tenemos un grupo de múltiples partes interesadas que nos ayuda a guiar el trabajo. Y también nos va guiando a lo largo del año, pero organizamos semianos web y tenemos conversaciones con la comunidad con el objetivo de desarrollar el marco que les vamos a presentar hoy. Creo que eso es todo con respecto al PNIF en general y le devuelvo la palabra a usted. Gracias, Bruno. Gracias. 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 Para ver si ustedes piensan que esto es fragmentación de Internet, que es disrupción de la red, piensan que hay medidas de localización, piensan que hay servidores raíz alternativos y tratamos de entender si hay algunos aspectos comunes en los debates porque hay tantas percepciones diferentes de lo que es la fragmentación de Internet. Sabemos que las conversaciones ya se desarrollan desde hace mucho tiempo, hay varias personas que han estado trabajando en esto, se publicaron estudios, se habló sobre el tema, pero el tema se volvió más candente en los últimos meses y, por supuesto, es una de las áreas en las que se centra el Pacto Digital Mundial y la agenda del IGF. Y vamos a hacer todo lo posible por asegurarnos de que estemos incorporando las perspectivas compartidas en las otras sesiones sobre fragmentación de Internet y, por supuesto, los invitamos a ustedes a aportar sus perspectivas también. Quería explicar un poco el marco que creo que no está aún en pantalla, pero básicamente, cuando hablamos sobre estos temas, como dije antes, hablábamos acerca de qué es la fragmentación de Internet, surgieron dos áreas principales de las que la gente continúa hablando. Identificamos dos áreas principales, entonces, una es la fragmentación de la experiencia del usuario. Y eso, por ejemplo, puede ser producto de disrupciones, alteraciones intencionales que alteran el flujo de la información a través de interrupciones de la red. Y hay otros ejemplos que podrían ser medidas políticas que bloquean los datos y que impiden el flujo de datos interfronterizo. Y hay otros ejemplos que compartió la gente y creo que la diferencia principal con respecto al otro aspecto que identificamos y que es la fragmentación de la capa técnica es que los protocolos fundamentales y la capa técnica de Internet podría quedar intacta, pero la experiencia de Internet como lugar de libre flujo de información no es así. Para aquellos de ustedes que experimentaron este tipo de medidas, no hay libre flujo de información. Existe la tendencia a utilizar estas medidas que se manifiestan a través de políticas y acciones de los estados y de actores comerciales. Y eso conforme a la experiencia del usuario en Internet. Luego, entonces, hablamos también acerca de otras clases de fragmentación que se suelen mencionar. Quizás algunos no hayan ocurrido aún, pero se suelen mencionar y hay preocupación con respecto a estas posibilidades. Por ejemplo, algunas propuestas de alternar los servidores raíz o el DNS, otras prácticas que estamos observando y que están teniendo lugar y que podrían tener un impacto sobre Internet. Por ejemplo, el reenrutamiento, bloqueo, básicamente prácticas de soberanía digital que escuchamos en la sesión de la sociedad de Internet ayer y que afectan la interoperabilidad y que podrían tener un impacto fundamental sobre Internet. Entonces, creo que hay algunas áreas de interconexión entre estos distintos aspectos de la fragmentación que identificamos. Uno, por supuesto, es el control del flujo de información que le quita a los usuarios la capacidad para decidir si, cuándo y dónde pueden acceder a la información en línea. Sin embargo, si bien este es un tema del control de la información, también tenemos este otro punto general que sigue surgiendo en nuestras deliberaciones y que es el tema de la gobernanza de Internet. Y que quizás no asegura que haya debates, que haya espacios, protocolos, normas y otros lugares en donde se desarrollan políticas. Podrían estar desconectados y esto podría contribuir a problemas relacionados con la conectividad, interoperabilidad que estamos observando. Por lo tanto, es necesario entender si la gobernanza general de Internet está teniendo impacto sobre los dos aspectos que acabo de mencionar. Entonces, como dije, quería mencionar otros temas que se mencionaron esta semana. Tuvimos una sesión sobre fragmentación de Internet el lunes, la del día cero. Hay otros elementos que queríamos hablar en relación con el marco, que está disponible en línea porque aún no está en pantalla, pero está disponible en la página web de la red de políticas y los invito a mirarlo. Tenemos que calificar si algunas medidas o acciones podrían representar fragmentación de Internet. Y algunos de los criterios que se mencionaron tenían que ver, por ejemplo, con la duración. Si la alteración de la red, por ejemplo, dura un determinado periodo y afecta a una determinada cantidad de personas. Entonces, potencialmente podríamos decir que eso califica como fragmentación. Y la experiencia de la fragmentación o las diferentes manifestaciones, ya sea a nivel técnico o a nivel de la experiencia del usuario. Podría estar dentro de un espectro que podemos identificar de forma colectiva. Y luego llegamos a un punto donde podemos decir, bueno, en este punto sí estamos hablando de fragmentación de Internet. Yo sé que el tema es un poco abstracto, pero el punto es contar con algo que aporte a las conversaciones realizadas a lo largo de los últimos dos meses en la red de políticas, que podría sentar las bases para que continuemos hablando, identificando mejor esos elementos. Y desarrollando también no solamente una idea común y un entendimiento común de problemas, sino también algunas soluciones y recomendaciones que pueden utilizar distintos actores para abordar estos problemas. Entonces, lo que queríamos hablar hoy con ustedes aquí es cuán marco es el útil, cuán útil es el marco, perdón, si es que le resulta útil. Y también queríamos ir viendo los diferentes elementos, descifrando los diferentes elementos del marco. Nuestros oradores se refirían a este tema. Y también queremos ver cómo podemos incrementar las deliberaciones, incluyendo a una mayor cantidad de partes interesadas, para que también participen. Entonces, Bruna, creo que ahora podemos comenzar con el panel. Así que te doy la palabra. Muchas gracias, Kumal. Creo que vale la pena mencionar que las reuniones del PNIF son abiertas. Así que si a ustedes les interesa participar, por favor, inscríbanse en la lista de mailing, suscríbanse y también podrán ayudarnos a mejorar y enriquecer estos debates sobre la fragmentación. Pero la idea también es recopilar sus aportes. Tenemos a nuestro colega brasileño que va a iniciar. Tulio Andrade es responsable adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil. La pregunta es, ¿usted considera que este marco es útil? ¿Y qué podríamos hacer para que sea más útil? Habla Tulio César. Muchas gracias, Bruna, por darme la oportunidad de contribuir a un tema tan importante. Gracias. Yo me preguntaba si el marco era útil y la respuesta obvia fue, sí, por supuesto, el marco es útil porque nos da la oportunidad de lanzar los debates, intercambiar puntos de vista y también ver si hay brechas y sesgos. Un sesgo que se me ocurrió es el foco de la experiencia del usuario, que es una dimensión sumamente importante de Internet, que también está muy vinculado con los derechos humanos. Y quizás podría dejar afuera la dimensión importante de derechos humanos, que son aquellos derechos humanos, sociales, económicos y culturales. Y esta es una dimensión que no podemos dejar afuera. Y esto es especialmente importante al hablar acerca del rol de Internet en la promoción del bien común, el interés público y las colectividades y comunidades de base. Aquí hemos hablado de este tema. Y hay un llamado de la comunidad internacional, de la comunidad de Internet a ayudar a resolver problemas globales y colectivos. Debemos contribuir al objetivo de los ODS, ayudar a resolver la crisis climática, evitar la próxima pandemia. Y cuando hablamos de todo eso, tenemos que preguntarnos de qué usuarios estamos hablando. Estamos hablando de los usuarios de Silicon Valley o de los usuarios que solo pueden acceder a Internet en las escuelas públicas. O estamos hablando de los hospitales que dependen de los datos y la noción de la fragmentación de los datos es extremadamente importante aquí también. Entonces, una cosa que se me ocurrió es quizás la necesidad de que dejemos de tomar un abordaje individualista y pasemos a tener un abordaje centrado en los seres humanos. Este es un aspecto que tenemos que tener en cuenta y que está centrado en la experiencia del usuario, también en la necesidad de que consideremos que ahora Internet desempeña en papel diferente. Tiene que ser utilizada no solamente en términos de la experiencia del usuario individual, sino también para promover valores colectivos y para resolver problemas globales que podrían afectar la existencia humana. Habla Bruna, muchas gracias. Quisiera saber si los otros miembros del panel quieren opinar con respecto al marco. Lo mismo le pregunto al público. A partir de lo que escuchan, quizás podría levantar mano. Bueno, ¿les parece que este es un marco interesante o les parece que esto es algo que todavía tenemos que desarrollar? El PRIF tiene dos años de trabajo, estamos en nuestro primer año. ¿Les parece que este es un abordaje interesante al tema? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Habla otro orador. ¿Sería bueno poner el marco en pantalla? ¿Podríamos poner la segunda o tercera diapositiva en la pantalla, por favor? Quizás así sea más fácil para los que están presentes en la sala. Continúo hablando Bruna. Voy a preguntar si Mazuba, Ola o Naval, quieren hacer un aporte con respecto al marco también. Si no tienen nada para decir ahora, continuamos con la conversación. Pero quisiera darles la oportunidad de hacer algún comentario, si es que lo tienen. Levante la mano en Zoom, por favor, así los vemos. Simplemente hablamos, habla otra oradora. Sí, vamos a seguir hablando de este tema. Pero estas son preguntas muy interesantes para plantear de forma inicial. Hablar de qué usuario estamos hablando es algo muy importante. Sé que también hay muchísimos usuarios, pero tenemos que ver cómo entendemos a los diferentes grupos y categorías de usuarios y cuáles son los desafíos que enfrentan. Cómo incorporamos eso al marco. Creo que esta es una consideración sumamente importante, así que me resulta muy interesante esta conversación. Habla Bruna, muchas gracias. Estamos tratando de poner el marco en pantalla, pero podemos pasar a la segunda diapositiva. Mientras esperamos que ponga las diapositivas. Quiero presentarles a Omar, de Research ICT África. Ahora pasamos a la segunda pregunta. Sobre los dos aspectos principales del marco. Uno tiene que ver con la experiencia del usuario, la fragmentación aquí. Y el segundo aspecto es la fragmentación técnica. Queremos entender un poco más esto. Ya hablamos mucho sobre el tema, pero queremos presentarlo aquí ante el IGF. Y escuchar qué tienen que parecernos a ustedes, qué ejemplos conocen y qué es lo que se considera como fragmentación en esas áreas. Ahora, Omar, usted es investigador en Research ICT África. Espero que nos pueda oír y que nosotros lo podamos escuchar. Quisiéramos saber qué opina usted, qué opina usted, cuál es su experiencia y cuál es el elemento de la experiencia del usuario en cuanto a la fragmentación de internet. Habla Nawal Omar. Gracias a todos por hacerme participar de este debate. Hay ejemplos de experiencia del usuario en cuanto a la fragmentación de internet. Voy a hablar sobre mi opinión y mi experiencia en el caso de apagones de internet, censura y problemas con los sitios web que son bloqueados. Tenemos algunos modelos de internet que incluyen control político, censura y apagones de internet. Esto se maneja a veces desde el punto de vista de la arquitectura y también se ha utilizado como una herramienta de presión, de censura. Se prohíben ciertas páginas, ciertos servicios, se bloquean DNS. Hay otra técnica que se utilizó. También se utilizó esto para suprimir la libertad de expresión. Y también la internet. En Sudán durante mucho tiempo a veces se interrumpió el servicio. En Myanmar también hubo problemas con apagones de internet. Entonces los apagones se están volviendo algo cada vez más común, como una medida estrategia en países con inestabilidad política. Y son utilizados por regímenes autoritarios estos apagones. Entonces, la disrupción específica de internet fue resultado de problemas políticos en Sudán, de manifestaciones en 2018. Hemos estado experimentando disrupciones totales en internet. Esto se transformó en un apagón de las telecomunicaciones en todo el país. Casi toda la población se vio afectada. Entonces, durante este periodo, las redes sociales estuvieron interrumpidas durante 68 días para poner fin a las manifestaciones. No funcionaban Twitter, ni Facebook, ni otras. Entre diciembre de 2018 hasta febrero de 2019, internet no estuvo funcionando. Y Sudán estuvo fuera de línea durante 36 días. Entre el 3 de junio y el 9 de julio de 2019 también. También hemos tenido apagones durante más de 24 días en 2021 después del golpe de Estado. O sea que fue mucho tiempo esto. La población estuvo fuera de línea en este tiempo y esto afecta todo tipo de usos de internet. Las personas que trabajan en línea, afecta a las personas que estudian en línea, los que dan exámenes en línea. También hemos sufrido apagones de internet durante periodos de exámenes que se toman a nivel nacional. Esa es entonces la intensidad y la gravedad de las derrupciones de internet, las redes sociales. Sudán ocupa el segundo lugar en este aspecto entre los países africanos. Entonces, creo que la experiencia del usuario en el caso de la fragmentación de internet es muy importante. Debe ser tenida en cuenta. Y está afectando a todos los usuarios, todo tipo de usuarios. Si pensamos en el nivel más bajo de uso, incluso una persona que quiere usar internet para ver un video de TikTok, debemos preservar el derecho de todos los usuarios a utilizar una internet abierta. Habla la moderadora, habla Bruna, gracias por compartir su experiencia. Creo que aportar información tan detallada es muy útil para el debate y el hecho de que haya explicado todo esto, las diferentes formas en las que se dan estos apagones y cuánto duraron y cómo impactó a la pandemia. Es algo importante tener en cuenta y es un aspecto de la experiencia del usuario en el modelo que hemos desarrollado. Algo que se mencionó una y otra vez en los debates. También hubo otros temas, por supuesto. Y ahora le quiero dar la palabra a Olaf Kolkman de la Sociedad de Internet. Olaf, el segundo elemento del marco que hemos estado debatiendo es la fragmentación en la capa técnica. Quizás nos pueda dar información sobre esto, contarnos qué significa esto para usted. Ya sé que hablábamos anteriormente sobre el tema. Este es un tema donde necesitamos debatir más para entender esto mejor. Olaf, les doy la palabra. Habla Olaf Kolkman. Sí, hola a todos. Buenos días y buenas tardes. Gracias a Internet estamos todos juntos aquí. Esto es maravilloso. Quiero hablar de esto a través del documento. En ese documento hay varios puntos donde describimos la fragmentación en la capa técnica. ¿Y qué significa esa fragmentación? Y cuando hablamos de la fragmentación, la vemos a través de la lente de la infraestructura. Y eso lo vemos en este término que se llama el centro público de Internet. Esto no está definido y es un término que surgió en el debate cuando hablamos de la estabilidad del espacio cibernético en las Naciones Unidas. Este es un término que fue acuñado en algún momento. Es un término que fue adoptado por el comisionado que trabaja en la estabilidad del ciberespacio. Así que es un término muy útil que indica o que está definido por los nombres, el enrutamiento y la infraestructura criptográfica. Lo que se utiliza en Internet a escala global. Entonces, los nombres, las direcciones y el enrutamiento descentralizado que forma la Internet. Y después, bueno, la infraestructura. Esa infraestructura que necesitamos todos juntos para interoperar. Si no tenemos autoridades de certificación, si no tenemos protocolos comunes, si no trabajamos con un modelo de encriptado común, esto no va a funcionar. Entonces, obviamente, esa no es la única infraestructura que utilizamos. Y quizás cuando se dan desarrollos técnicos, vayan a aparecer nuevas infraestructuras que son cada vez más importantes. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Si nos conectamos a muchos sitios web, podemos elegir el ID de Google o el ID de Facebook para conectarnos. La tecnología subyacente que se utiliza aquí es una tecnología específica. Pero estos servicios se han convertido en infraestructura. Esa tecnología se llama OLA. Y ahora estos servicios son infraestructura para otros servicios. Ahora, ¿dónde está el límite entre los cables y las conexiones concretas físicas que crean infraestructuras? Ahora, ¿y dónde termina la infraestructura? Bueno, hay que tratar de ver dónde está ese límite que se va corriendo de un lado a otro. Si vemos los ejemplos, hay otro ejemplo que quiero mencionar porque quizás el informe lo explique de manera un poco compleja. El ejemplo que se menciona es el enrutamiento del tráfico de Internet a través de infraestructura privada que pertenece a grandes empresas tecnológicas. Si lo leemos así, quizás podremos preguntarnos qué significa todo esto. Esto es un ejemplo de una actividad comercial de largo plazo que podría llevar a la fragmentación. Lo que podría suceder aquí es que la inversión en esas infraestructuras privadas, las de Google que instala cables para transmitir datos, que tiene centros de datos y que no utiliza la Internet pública. Si tenemos mucho de ese tipo de infraestructura, entonces veríamos quizás una subinversión en la infraestructura de tránsito, de tráfico. La infraestructura que utilizan las personas para llegar a otro contenido que no pertenece a las grandes empresas o a las grandes empresas de tecnología. Entonces, si hay una subinversión durante mucho tiempo, quizás la infraestructura de tránsito se vuelva menos estable y eso llevaría en última instancia a la fragmentación. Quizás esto sea pensar un poco de manera exagerada o un ejemplo muy teórico. Pero hablamos de esto porque la fragmentación se puede dar de muchas maneras y queríamos llevar a las personas a pensar en las diferentes posibilidades. Este documento también habla de la fragmentación de la gobernanza y la coordinación de Internet. Como ustedes saben, la infraestructura es gestionada por muchas organizaciones. La infraestructura, la maneja de alguien, la estructura de nombres también está descentralizada. Hay un servidor raíz. O mejor dicho, hay una gestión central del DNS, pero hay una jerarquía de organizaciones independientes que gestionan su propio espacio de nombres, trabajando con la ICANN y a veces de manera totalmente independiente. Y ese tipo de arquitectura que tiene los nombres, el reenvío, la gestión de todo esto, el manejo de todo esto y su administración, es algo que se hace a través de un modelo de múltiples partes interesadas en esa capa. Y es importante que no pensemos en la fragmentación de una sola manera. Es importante que las direcciones de Internet se distribuyan de manera única para que cada proveedor de servicios de red tenga un solo conjunto de direcciones específico, único. Toda fragmentación del sistema de asignación de direcciones quizás llevaría a tener información en conflicto. Los registros no podrían trabajar bien y esto tendría efectos desastrosos. Este es un ejemplo, entonces, donde la fragmentación podría darse a nivel de la gobernanza y la coordinación de Internet. También hay un ejemplo, es un ejemplo muy teórico. Creo que la fragmentación de Internet, de la capa técnica, quizás sea el último tipo de fragmentación que podríamos encontrar. Pero estos son los ejemplos dentro del marco que estamos utilizando. Espero que esto haya aclarado un poco las cosas. Gital, le doy la palabra nuevamente, habla Gital. Muchas gracias, Omar. Esto fue muy útil. Nos ayudó a entender de qué hablamos cuando hablamos de fragmentación y de la posible fragmentación. ¿Qué podríamos llegar a ver? Usted habló de la importancia de proteger la infraestructura de Internet. Y dónde estamos en este terreno movidizo, donde vemos prácticas que utilizan ciertas empresas comerciales. que podrían llevar a la fragmentación de Internet por el impacto que podría tener, por ejemplo, su inversión en infraestructura de tránsito. Usted también habló de la necesidad de mantener un marco de gobernanza multisectorial para garantizar una Internet abierta interoperable. Y habló de diferentes actores independientes que deben trabajar juntos y cómo esto puede verse amenazado. Creo que es un buen momento de abrir el debate. Si alguien quiere hacer algún comentario, si piensan que le falta algo al marco, o si no es útil en algún aspecto, si tienen algún otro ejemplo que quieran mencionar. Además de estos dos o tres elementos que ya mencionamos. Así que, bueno, queremos escuchar sus opiniones. Si quieren levantar su mano aquí o en el Zoom. Habla Bruna. Levanten la mano y vamos a darles la palabra. Habla otra persona. Quizás sería bueno que explicáramos un poco el marco porque antes, porque no hablamos de esto ahora que está en pantalla. Creo que antes de hablar y de dar lugar a la participación de ustedes, vamos a ver, explicarles cómo se utiliza este marco. Creo que sería útil repetir cuál es la intención, el objetivo. ¿A qué conclusiones llegamos en todos los seminarios web? Y aquí nos estamos, ya hablamos mucho de lo que es la fragmentación, pero tratamos de encontrar una definición común, abarcativa. Esto nos llevó muchísimas horas de debate, fue difícil. Pero con este marco tratamos de decir, bueno, si en los seminarios web que organizamos se habla de fragmentación, están hablando de algo que se puede poner en la categoría de fragmentación de la experiencia del usuario, o están hablando de la fragmentación a nivel de la capa técnica o una tercera categoría, sería fragmentación de la gobernanza de internet o de partes de la internet. Así es como organizamos este marco. El marco no trata de definir lo que es la fragmentación, sino que surge de los aportes y lo que escuchamos en los seminarios web de lo que se habla. Cuando les preguntamos, ¿qué fragmentación debería evitarse? Esto tiene que ver con respecto a la primera pregunta de Yita. ¿Falta algo o está todo aquí lo que vemos como fragmentación? ¿En qué piensan ustedes cuando hablan de fragmentación? Entra en una de estas categorías y después la pregunta sería, ¿qué es lo que falta hacer aquí? Habría que hablar de los vínculos de la fragmentación. Y la segunda parte de esta reunión vamos a hablar de esta pregunta. Hacemos estas tres categorías. ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos? ¿Y qué podríamos hacer para evitar estos tipos de fragmentación? Quería aclarar esto simplemente. Habla Yita. Gracias. Ahora sí, podemos abrir el debate. Si alguien quiere compartir sus opiniones. Aquí veo a alguien que levantó la mano. Alguien allá atrás. Bueno, vamos a escuchar tres comentarios. Después continuamos. Habla otra persona. Estoy viendo este gráfico. La fragmentación de los... Técnicas se transforman en fragmentación de lo que ve el usuario. Creo que hay algunas fragmentaciones, algunos tipos de fragmentación que son terribles. Hay otros tipos de fragmentación que pueden darse debido a ciertas actividades comerciales. Debemos conocerlas para poder contrarrestarlas. Pero creo que lo importante es llegar al centro del problema de la fragmentación. Para ello, debemos entender que hay diferentes tipos de fragmentación. Yo diría que esto es más bien una pirámide, no tanto una interacción entre los tres tipos de fragmentación. Cuando una empresa decide actuar de una manera u otra, esto tiene consecuencias. Habla Gital. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera tomar la palabra? La persona que está allí en el fondo. Y después le damos la palabra a la persona que está en el medio. Si, por favor, se puede presentar. Hola. Soy Jan Daun. Y quería agradecerles por hablar sobre el marco. Una de las cosas que me costaba entender en el IGF... Y cuando participé de las sesiones de fragmentación, aparentemente, hay puntos de vista muy diferentes, basados en opiniones políticas. Cada que definen y cada posición política define qué aspecto de la fragmentación es más importante o no. Bueno, me cuesta entender esto. Quisiera saber cuál es el marco desde el cual se partió para estos debates. Creo que este marco que ustedes presentaron, sin embargo, es muy útil. Y espero que se utilice más ampliamente en el futuro. Otra pregunta sería la siguiente. ¿Podría usted explicar un poco los criterios? Ustedes hablaron de la duración... ...y la extensión del impacto. Me refiero al marco de los derechos humanos. En qué medida cada tipo de fragmentación afecta los derechos humanos. Quisiera saber si esto se consideró en los debates y al elaborar el marco. ¿Habla Gita? Sí, después contestaremos esto. Le doy la palabra al siguiente participante. Habla otro participante. Yo soy de Etiopía. Y el tema es muy interesante. Hablamos de políticas y de fragmentación. Pero como todos sabemos, los recursos son escasos. Hay que ver en este foro cuántos estamos conectados a Internet. Y cuántos la utilizamos. Porque si no la utilizamos, ¿para qué nos conectamos? Esto también toma de los recursos generales. Muchas gracias. Creo que es un punto muy interesante el tema de los recursos valiosos. El tema de los compromisos valiosos. De los compromisos y los recursos valiosos que se utilizan. Tenemos una pregunta allí. Quizás vamos a responder los primeros tres. Y después aquí. Respondemos las primeras tres preguntas. ¿Alguna de estas preguntas, incluida la pregunta que tiene que ver con la fragmentación técnica, que tiene un impacto más grave y más amplio y siempre afecta a la experiencia del usuario, pero no viceversa? ¿Sería esto un problema? Podemos seguir hablando de esto. Y por supuesto se trata de entender la relación entre los dos tipos de fragmentación. Quiero saber qué opinan al respecto. Y después tengo una respuesta a la pregunta sobre de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos en este contexto. Le damos la palabra primero a los panelistas y después a usted. Gracias. Hablo otro ordenador. Es un debate muy interesante. Sobre la importancia y el valor. Porque nos da una plataforma de debate. Lo interesante de muchas de las ideas expresadas, no solo por los panelistas, sino también de la audiencia. Si vamos a participar de la colectividad o el eslabón perdido para ir de un paradigma donde individualismo, a uno en el cual aceptamos la independencia radical como humanidad, este aspecto es algo que nos hace reflexionar. Y se refleja en el marco. Pero hay otros dos relacionados al mismo. El primero es ir más allá de la coordinación hacia un marco de cooperación. Tenemos que ir más allá de la cooperación de todas las partes interesadas. Ejerciendo el liderazgo, empoderando a las demás partes interesadas. Entonces, este elemento de cooperación es algo de gran importancia cuando hablamos de gobernanza de la Internet. Los aspectos técnicos de la Internet no son suficientes ya cuando hablamos de algo que es extremadamente importante, que es fundamental para lograr, no solamente respecto del potencial completo de la Internet, pero encararar algunos de los desafíos clave que hemos visto antes. Viendo algunos de los aspectos técnicos y la infraestructura núcleo de la Internet, hay un riesgo que existe allí, que es el riesgo jurídico. Tenemos a la ICANN, que es una corporación sujeta a la legislación del estado de California. Tenemos un riesgo legal de un solo juez de California que también cause la fragmentación. Esto se vincula con un trabajo excelente dentro de la ICANN, de la comunidad, que ha señalado la importancia en términos de la rendición de cuentas sobre el tema de la jurisdicción. No hemos cumplido este mandato dentro de la ICANN y hasta que lo hagamos, hasta que lo completemos, vamos a seguir teniendo un riesgo jurídico en términos de fragmentación. Estos son tres puntos. El primero, la necesidad de pasar de un marco individualista a uno colectivo. La necesidad de pasar de la coordinación hacia la cooperación entre todas las partes interesadas. Y el tercero, el riesgo jurídico vinculado con el trabajo pendiente en cuanto a la jurisdicción dentro de la ICANN. Muchísimas gracias. Habla Sheetal. Esto es útil, pero seguimos teniendo esta referencia de cómo podemos encarar lo que comenta Justulio. El tema de los criterios. Esa pregunta primero y después dos preguntas más. En términos de los criterios, lo que venimos hablando, lo que escuché antes durante la semana, lo que sería útil y que todavía no tenemos una vez que tengamos lo que realmente significa cada área de fragmentación, identificar en qué punto ciertas prácticas calificarían como fragmentación de la Internet. A raíz de su impacto, por ejemplo, entonces una instancia de corte de la red que dure una hora. Eso sería un ejemplo para ayudar a elucidar el punto. Esto es lo mismo. Esto sería fragmentación o es cierto tipo o hace falta cierta cantidad o número para que califique como tal. Quizás con alguno de los puntos que hablábamos respecto de consolidación, lo que decía Olaf. Esto en la capa técnica o en esta ventana móvil de la que hablaban y las actividades comerciales en la capa técnica. Entonces, ¿cuál es el criterio que nos llega a un punto en el cual se califica como manifestación o medida que tiene una fragmentación? Es una pregunta, la podemos hacer mejor, por supuesto. No es una respuesta, pero usar un marco como el de derechos humanos para decidir si una instancia de fragmentación está nuevamente implementada. Para decirlo de alguna manera, tiene el efecto de una Internet abierta interoperable y desearíamos evitar con el marco de falta de gobernanza. Esto surgió, y corríjame si me equivoco, pero surgió durante uno de los seminarios y mientras un marco de gobernanza de datos puede resultar en ciertos requisitos al corto plazo alrededor de ciertas salvaguardas, por ejemplo. Y esto puede darse ante ciertos flujos de datos, si el resultado final quizás implica normas más sólidas y si se respetan los derechos del usuario, quizás no estaríamos llamándolos fragmentación porque el resultado neto es positivo para el usuario y está más que un ejemplo. No sé si es correcto y si todos están de acuerdo. Podemos hablar de las dos preguntas que decíamos recién y después, sí, volvemos. Otra oradora que nos identifica. Respecto de la fragmentación, la gobernanza y la coordinación. Estoy considerando el documento y menciona al gobierno y las partes interesadas para encarar la política de Internet mundial desde un punto de vista de derechos humanos y el libre flujo de datos. Pero muestra divergencias en la gobernanza de datos a nivel mundial, especialmente las grandes colonias como la Unión Europea, China e India. Entonces, ¿cómo vemos cuál es la fragmentación política y cuáles serán los cambios para lograr una coordinación internacional? Si algún panelista quiere responder, tomamos una pregunta más. Eso lo comentó Sheetal. ¿No se identifica el orador? ¿Consideraría a Darknet, a la red oscura, como parte del debate, considerando las solicitudes de taxonomía y tipología para los profesionales del campo? No, Sheetal. Todavía no surgió esa pregunta. ¿Quién la quiere responder? ¿Algún panelista? ¿O alguien que quiera responder alguna de las otras preguntas? ¿Olaf? Olaf habla. Qué pregunta tan inspiradora. Muy buena. Voy a comenzar con la red oscura. En esencia, desde el punto de vista de la infraestructura técnica, son esos sitios e información que no se encuentra fácilmente con una búsqueda normal. Esta información, en cierta manera, o para algunos protocolos, está disponible. Entonces, hay interoperabilidad para ese tipo de información. Sin embargo, hay ciertos motores de búsqueda en la definición de infraestructura técnica. Nos muestran fragmentación por la información de la que se trata. Levanté la mano por el tipo de charla. No estoy segura si Alona Stegnek fue la que hizo la pregunta. Mi cirílico no es bueno. No. Hablando de los certificados de los gobiernos que intersectan el tráfico de los usuarios, como se propuso en Kazajstán hace un par de años y hace un par de días por el gobierno ruso, es la interferencia y la causan. Considerando la definición que tenemos, la interferencia, diría que sí, que claramente es una fragmentación porque interfiere con el núcleo público de la Internet. Una vez que ese tipo de certificados se insertan o se utilizan, habrá fragmentación en el espacio de las aplicaciones específicamente en ciertos certificados. La pregunta es, ¿qué hacer con esto? Tenemos que ser honestos y claros que el marco no encara todas las acciones para encarar la fragmentación. En casos muy específicos. ¿Hay alguna manera de identificar qué es lo que lleva a la fragmentación y después seguir con el debate? Pero bueno, quería primero tratar este tema. diría que esto es algo de interés a Lona para la coalición de encriptamiento mundial. Sin duda allí es importante. Habla Sheetal. Muchas gracias, Olaf. ¿Alguna, algún otro panelista quiere responder? Creo que podemos pasar a la siguiente parte. Wem le pasó la palabra. Wem, hay una pregunta en el chat que puede ser la familia de la ONU en temas tales como el pacto global, perdón, digital global. Esto es una pregunta que está, que cabe dentro del debate. Así que sugeriría que los panelistas cuando la respondan también aporten este aspecto. ¿Quién debe hacer esto? Y también que agreguen esta dimensión a sus acciones específicas vinculadas con la comunidad global y lo que se debe agregar en lugar de responder simplemente. No se identifica el orador. Gracias por la pregunta. Habla Tulio Cezanne Morté de Albima Andrade. Es una de las prioridades clave en términos de la gobernanza digital y la cooperación y el trabajo futuro alrededor del Pacto Digital Mundial. Es un buen recordatorio porque es el tema evitar la fragmentación de Internet. Es algo que se menciona específicamente en el informe del secretario general de las Naciones Unidas. La noción que se ve es que no es demasiado diferente de lo que estamos hablando aquí porque se habla de la fragmentación de la información, la capa lógica, la necesidad de tener conversiones en términos de ideas, de conocimiento, de evitar cámaras idénticas y esto no lo captura el marco, perdón. Entonces, sería muy útil para nosotros también reflejarlo esto en el marco, ir más allá de la dimensión técnica, tal como se comentó en algún momento, ser más fieles a las prioridades políticas. Evitar la fragmentación es un punto clave del temario del IGF aquí en Addis Abeba y es una muy buena oportunidad para nosotros de hacer ajustes en nuestra red de política para evitar la fragmentación de la Internet. Habla Sheetal, muchas gracias. Perdón, habla Bruna. También quería traer a colación a Manzuba que es responsable de política de derechos humanos para África. Una pregunta, si encaramos enfoques para evitar la fragmentación, ¿qué tipo de respuestas le parecen necesarias de los redactores de políticas o inclusive otras partes interesadas? Habla de la Suba, muchas gracias. Sin duda, una respuesta estructurada es necesaria. Comento lo que decía un panelista que iba más allá, la cooperación, creo que es una parte muy importante que espero retomar. Nos reunimos para compartir sobre cómo responder, especialmente las empresas técnicas, las partes interesadas en políticas gubernamentales como empresa. Se reconoce el papel de gobierno para evitar la fragmentación de la Internet y creo que pensando en los cortes también tenemos que considerarlo. Se habló un poco de esto antes, la guerra entre Rusia y Ucrania ha acelerado estos sentimientos nacionalistas, desglobalización y protecciónismo, el incremento del autoritarismo, los ciudadanos segregados del resto de la Internet. Alentamos a los gobiernos constantemente respecto de sus obligaciones de derechos humanos, proteger y promover el flujo libre de información mundial, el apoyo a los derechos humanos para evitar el corte de la Internet y nunca dañando a los derechos humanos, también el acceso a la información y somos conscientes del papel de las empresas tecnológicas, incluyéndonos a nosotros, el efecto de las mismas sobre los derechos humanos con más de 2.500 millones de usuarios en nuestra visión, una de las tareas más importantes que tenemos que promover es tener una Internet abierta y evitar la fragmentación, quizás verificando que los derechos humanos tengan un papel principal en productos y políticas y eso es algo que mi equipo y muchos otros de Meta consideran en su trabajo, también reconociendo instancias donde los gobiernos tienen un papel en la defensa de una Internet abierta y dentro de esta conversación que tenemos en este momento promover cooperación a múltiples partes interesadas a través de iniciativas que defiendan una Internet abierta. ¿Puedo hablar un poco más de esto a medida que avancemos? Hablar de la inclusividad y de las partes interesadas. Shital. Muchas gracias. Habló, perdón, habla Bruna. Creo que estamos de acuerdo con el tema de los derechos humanos y también traemos el marco a nuestro propio marco y los debates que queremos establecer dentro de PNIF para guiar el debate y no simplemente centrarnos en la capa técnica. No sé si alguno de los panelistas quiere acotar algo. Sé que venimos respondiendo también, pero si hay alguna cosa que todavía no se ha respondido, por favor, levanten la mano y les voy a pasar la palabra a quien la solicite. ¿Alguien de la audiencia? Hola. Habla Bruna. Preséntese, por favor. Habla alguien de la audiencia. Muchas gracias por darle la palabra. Hola. Distinguinos panelistas. Soy de la comunidad académica iraní. Quisiera hablar de la razón principal de la fragmentación. La primera son el incremento en las tendencias de la polarización y militarización de la internet definiéndola como un campo de batalla. La segunda razón para la fragmentación son las medidas coercitivas unilaterales en el mundo digital. En tercer lugar, la falta de cooperación en las plataformas digitales mundiales por los organismos de ejecución de la ley de los distintos países, el contenido ilegal y la investigación del ciberdelito. Esto define a internet como un ambiente pacífico basado en acuerdos internacionales. ¿Cuál sería el papel de las Naciones Unidas? Pregunto. ¿Cuál sería el papel de las Naciones Unidas de esta familia para verificar que tengamos una internet buena orientada al desarrollo en lugar de algo inestable, casi un campo de batalla para la ciberguerra? No tenemos la declaración global de todos los estados miembros para el reconocimiento de la internet como un ambiente pacífico para el bien público. No podría servir como solución para evitar la fragmentación de internet y una solución. ¿Cuál sería el aporte del pacto digital mundial en este aspecto? Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes mi pregunta. Habla Bruna. Muchas gracias. Esto se va a hablar en la sesión principal sobre este tema puntualmente el enviado técnico de la ONU va a estar en la sesión principal. Creo que es una buena oportunidad para comprender cuál sería el enfoque y cómo encararlo. Hay dos manos más en el Zoom pero estamos cerca ya del final de la sesión. Así que adelante por favor. ¿Me escuchan? Muchas gracias por darme la oportunidad. Habla alguien de la audiencia. Hablo de Australia. Y el Orashid es mi nombre. Es una nueva sociedad australiana basada en la comunidad. Como todos entendimos bajo el paraguas del IGF de la ONU se habla de la unificación como tema principal en una internet resiliente para compartir un futuro común sostenible. Como todos sabemos la internet se basa en la internacionalización digitalización virtualización y localización con conectividad inclusiva con tecnologías avanzadas tales como ahí blockchain NFT NFC y cuántica. con herramientas tales como IoT y EOS basadas en estas y también la persona que habló previamente de Irán hizo una pregunta. Pregunto aquí si Etiopía es el mejor ejemplo de las ventajas y las ventajas de la internet en cuanto a la gente tenemos millones de etíopes 67 conectados y también el honorable primer ministro ayer aclaró con gran claridad que la internet son en los últimos dos años ha distraído a Etiopía como estado soberano ha ayudado a Etiopía como estado soberano entonces le pregunto qué planes tenemos a futuro en la ONU cuáles son los planes para proteger a los países miembros de la dispersión o divulgación de información falsa dos un estado soberano y también atacar a las instituciones financieras como saben el estado actual hay una guerra financiera hay una guerra de monedas entre las instituciones y los sitios cuál es el sistema actual y los nuevos establecidos cuáles son las iniciativas de la ONU de los países miembros en cuanto a la internet internacional o la divulgación de productos y de manera pacífica y brindando productividad y accesibilidad en el futuro a todos los países miembros cuáles son los planes esta es una muy buena oportunidad para etiopía estamos aquí en etiopía las redes sociales el mundo el streaming está mirando y se estaban divulgando falsas noticias etiopía está pacífica ahora hace seis meses era otra cosa estoy preguntando entonces en nombre de alfa de la sociedad civil de los nuevos miembros las naciones unidades tienen que comenzar el diálogo a nivel internacional sobre la gobernanza de internet cuáles son los planes les pregunto en representación de mi comunidad y también yo soy etíope vivo en australia y pregunto representación del pueblo etíope para comprender el derecho internacional esto lo sabemos los países desarrollados tienen su propia legislación sobre internet entonces ya tenemos 17 veces de esta conferencia y nos inició derecho internacional muchas gracias habla bruna muchas gracias por su pregunta algún comentario la mayoría de las conversaciones que estamos manteniendo acá tienen también conexión con la cooperación internacional y con la forma en que todas las partes interesadas pueden reunirse sentarse a la misma mesa y entender los problemas que tienen todos y esto también forma parte de nuestras conversaciones gracias por su aporte tenemos otras preguntas de participantes remotos pero quisiera por una cuestión de tiempo pedirles a los miembros del panel que respondan las preguntas por chat si es posible solo quiero tomar nota de que vimos sus preguntas le doy la palabra nuevamente habla Gital muchas gracias queremos dedicar los últimos minutos a hacerles una pregunta a los participantes remotos y presenciales y tiene que verlo con los próximos pasos que debemos hacer hay dos preguntas en realidad que pueden hacer las múltiples partes interesadas para evitar la fragmentación y proteger una internet abierta y que podemos hacer aquí para seguir trabajando en relación con el marco a lo largo del próximo año esa es una pregunta y luego si quieren señalar algo con respecto a los próximos pasos del marco si tienen comentarios por favor compártanlo estas son las preguntas que nos llevan a la siguiente etapa de la red de políticas quisiera saber si alguien tiene un comentario si quiere compartir sus opiniones por favor levanten la mano si es así no veo nadie aquí hay alguien que quiera participar de forma remota algún participante remoto había alguien aquí le doy la palabra habla otro participante gracias por su pregunta hay algo que se me ocurre esta fragmentación es algo es un concepto o es un hecho si es un concepto que se va a implementar quizás va a tener un gran impacto sobre los derechos digitales estoy en lo correcto esa es mi pregunta habla Gital yo creo que la idea es que es algo que está pasando y que podría volverse más grave y es el momento para hacer algo al respecto habla Bruna hay alguna un comentario remoto habla Gital sí y el impacto sobre los derechos digitales es algo cierto por favor habilite el micrófono y haga su pregunta habla otro orador me oyen habla Bruna sí habla Bohan yo soy Bohan embajador de Estados Unidos en la ISOC mi pregunta es la siguiente de acuerdo con la estructura que le dimos a la reunión he visto que algunas ideas o cómo decirlo tienen cierta ambigüedad porque cuando hablamos del contenido en realidad tenemos que hablar de que hay personas que se ven limitadas a acceder al contenido y por lo tanto se ve afectada la experiencia del usuario en internet pero seguimos teniendo ciertos comportamientos como la lucha contra el ciberdelito o contra la discriminación en el futuro más allá de hablar acerca de qué podríamos denominar como fragmentación quizás deberíamos hablar acerca de qué lo que no es fragmentación en el futuro especialmente cuando hablamos acerca de la lucha contra el delito cibernético o la discriminación u otras cosas que afectan los derechos humanos estas cosas no pueden referirse a la fragmentación ese era mi aporte gracias habla Bruna perdón habla Gital creo que esto es muy útil es muy útil entender qué es y qué no es la fragmentación es algo que la red de políticas podría hacer mejorar esa definición algún otro comentario con respecto a cómo podemos continuar con nuestro trabajo adelante hay un caballero que quiere tomar la palabra habla otra persona quería responder ese último comentario tenemos el riesgo de que ocurra la fragmentación pero esta es una consecuencia inevitable especialmente si consideramos cosas como moderación de contenido ese tipo de cosas el hecho de que un país en particular tenga una organización que chequee los hechos y que diga este contenido está mal y haga algo respecto eso crea un riesgo de fragmentación pero cuando lo evaluamos llegamos a la conclusión de que hay formas de atravesar el riesgo de fragmentación no estamos acá hablando de la parte técnica creo que sería útil pero que no sería útil redefinir la fragmentación dejando afuera cosas como la fragmentación de la experiencia del usuario es decir no podemos decir si nos gusta no es fragmentación este tipo de cosas habla bruna por lo que dijeron otras personas también siento que quizás lo que deberíamos definir o calificar mejor es el usuario porque tal como señalaron algunas personas moderar el contenido bloquear el contenido las reglas de bloqueo de contenido este tipo de cosas ocurren desde siempre desde que comenzaron las redes sociales y los intermediarios y esa es la parte que deberíamos calificar un poco mejor si alguien tiene alguna idea o aporte lo vamos a recibir con agrado porque queremos saber claramente identificar cuál es el problema habla muchas gracias vamos a pasar rápidamente a los comentarios de los participantes online y luego vamos a dar por cerrada esta sesión habla otra participante remoto a la vista de los comentarios recientes sobre la moderación de contenido creo que vale la pena mencionar la siguiente pregunta que tengo para el panel el marco aborda también las medidas extraterritoriales que se aplican a nivel global por ejemplo tenemos cosas como órdenes de dar de baja cierto contenido lo cual podría ir en contra de ciertos principios derechos humanos pero la experiencia del usuario no está fragmentada en ese caso sin embargo sigue habiendo una legislación que se aplica entonces creo que la pregunta que surge de esto es la fragmentación debería estar en contra de una versión ideal o una norma ideal con respecto a lo que debería ser la experiencia del usuario a diferencia de lo que es en realidad porque podríamos tener ciertos derechos ciertas legislaciones y esto no indica que la experiencia realmente esté fragmentada o la infraestructura esa es la pregunta que yo tenía habla bruna muchas gracias creo que nahual también quería aportar algo habla nahual si también quería hablar acerca de las implicancias de la fragmentación de internet las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial si miramos hacia el futuro creo que este tema tendrá un impacto inmenso sobre las tecnologías el libre flujo de datos es decir la restricción del libre flujo de datos e información exacerbaría el problema que estamos viendo hoy en día y también en relación con la inteligencia artificial quizás haya que excluir a ciertas personas del espacio global entonces creo que es importante tomar en cuenta también el impacto del libre flujo de datos y también el impacto de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y las cosas y los grandes datos cuando las sociedades o los países imponen la fragmentación de internet sigue habiendo gente que queda excluida habla bruna muchas gracias habla gital gracias por su aporte creo que usted pone sobre la mesa un punto interesante la fragmentación incluye a las personas y afecta el desarrollo de eso tiene una amplia gama de impactos ya mencionamos el tema de los derechos humanos varias veces este es por supuesto uno de los impactos de la fragmentación y una de las razones por las cuales todos estamos tan preocupados y comprometidos con la idea de evitarlo y un paso en ese sentido ha consistido en tratar de entender las percepciones de todos esperamos que el marco resulte útil en ese sentido y tenemos pensado continuar con esta conversación tratar de descifrarla de entender mejor qué es y qué no es lo que pasa en cada área considerar los diferentes criterios ver cuáles son los elementos del espectro que podrían constituir o calificar como fragmentación y esperamos en última instancia poder ofrecer ciertas recomendaciones a la comunidad global a las partes interesadas para que podamos abordar y evitar la fragmentación de internet y un área por supuesto una oportunidad por supuesto es el pacto digital mundial habiendo dicho esto quiero asegurarme de que nadie más quiera hacer un comentario adelante bruna un comentario obviamente esta fue una de las primeras oportunidades de interacción entre la comunidad del IGF y el marco preliminar está abierto para comentarios si quieren realizar comentarios aportar ideas si quieren sugerir cualquier cosa el marco está abierto a todos está en la página del PNIF también lo podrán ver en la descripción de trabajo que se hace entre sesiones de las reuniones del IGF habla otro orador quiero agregar algo lo que dijo bruna el marco está allí si el PNIF continúa con su trabajo el próximo año la idea es que podamos usar este marco como punto de partido para hablar acerca de muchos de los temas que se plantearon hoy y tener conversaciones más focalizadas usamos el marco como contexto y también esperamos recibir aportes y contribuciones de todos ustedes el marco previamente dicho y algunas reuniones que tuvimos y que condujeron al desarrollo de este marco están y figuran en el sitio web de la red de políticas en el sitio web del IGF y también hay un vínculo a un simple formulario de Google en donde ustedes pueden enviar sus ideas hacer aportes y contribuir al marco realmente les agradeceríamos mucho sus aportes muchas gracias a todos por venir quisiéramos también invitar a todos los que están aquí que vengan a la siguiente sesión sobre fragmentación de internet que comienza en 15 minutos en 15 minutos esperamos poder continuar con estas conversaciones gracias a todos por haber participado y gracias también a los miembros del panel por supuesto muchas gracias a los miembros del panel presenciales y remotos que vengan que vengan a los miembros y que vengan a los miembros que vengan a los miembros Gracias.